Quiero hacer este vídeo bastante rápido para ayudaros a todos aquellos que estáis en iOS 15 y queréis bajar a iOS 14 Hay unas cosas que debéis tener claras y que son muy importantes y lo vamos a ver ahora mismo Antes de nada debes saber que puedes volver a iOS 14 en cualquier momento y esto es algo importante Así que empezamos y antes de nada tienes que asegurarte de que no tienes ningún perfil de desarrollador instalado O ningún perfil de la beta pública también instalado, así que nos vamos a ir a los ajustes, nos vamos a general Y aquí en esta opción vamos a buscar un perfil y si lo tenemos pues lo vamos a borrar, ¿vale? Esto es lo primero que tenemos que hacer porque queremos no dejar ningún rastro de que tenemos iOS 15 por ningún lado Así que lo primero es esto y ahora sí ya nos podemos ir a borrar, buscar mi iPhone Porque sin este proceso no podremos restaurar, por decirlo así, aunque sea sin perder nuestros datos o actualizar a iOS 14 Así que vamos a borrar, buscar mi iPhone directamente ahí en iCloud o si no también podremos cerrar sesión de nuestro Apple ID La forma que os sea mucho más sencilla, es lo mismo prácticamente Y una vez tenemos esto ya nos vamos directamente a nuestro ordenador Es imprescindible tener un ordenador, así que si estabas buscando una alternativa sin ordenador no vas a poder hacerlo Da igual que tengas un PC o un Mac, simplemente esta opción, bueno, pues te va a servir Porque ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a ir a esta página web que se llama ipsw.me Y vamos a descargar la última versión de iOS 14 que esté disponible En mi caso yo tengo un iPhone 7, entonces me voy a iPhone, me voy a iPhone 7 La versión GSM es de América, de Estados Unidos y la versión global es la del resto del mundo Así que la mía, como estoy en Europa, es la global y entonces simplemente pulso ahí Y la última versión es iOS 14.6, lo que voy a hacer es descargarme esta versión Es simplemente la actualización y debemos verificar que tiene un tick verde de que está disponible Y ya le damos a descargar, hay a veces que este enlace no va Lo que podemos hacer es copiar en el clipboard y lo pegamos como una URL normal Y ya nos irá la descarga y ya podremos descargar esta actualización Tardará bastante, son como 5 GB, así que bueno, pues una vez esté descargada Después de, a mí me tardó como unos 20 minutos, pues ya podemos proceder con el proceso Ahora lo que tendremos que hacer es conectar nuestro iPhone al ordenador, ¿vale? Yo lo hago directamente ahí con el cable Lightning Y ya me detecta el propio ordenador porque es una versión del sistema operativo en Mac Que es reciente, entonces no me hace falta iTunes Si tenéis un PC Windows o una versión de Mac antigua, pues vais a tener que utilizar iTunes Es lo mismo, simplemente tenemos iTunes y nos vamos a la pestaña donde vemos ya toda la configuración de nuestro iPhone Y aquí lo que vamos a hacer es aquí donde pone actualizar y restaurar Nos vamos a fijar primero para bajar a iOS 14 sin perder ningún dato En buscar actualización vamos a mantener pulsada la tecla de Option y vamos a pulsar sobre el botón de buscar actualización Si estamos en Mac o vamos a mantener pulsada la tecla de Shift y vamos a pulsar sobre buscar actualización en Windows Una vez esto se nos abrirá una ventana donde tendremos que elegir la versión que acabamos de descargar En mi caso es un archivo que guardé en el escritorio, así que vamos a proceder a subir esta versión, ¿vale? Nos saltará un pop-up, nos dirá si queremos actualizar y nosotros le daremos a que sí Este proceso es bastante largo, ¿vale? Podríamos estar hablando de unos 40 minutos aproximadamente, que es lo que me ha tardado a mí Así que, bueno, pues una vez esté cargando vamos a ver en nuestro dispositivo móvil cómo avanza la barrita Eso significa que está bien A veces yo os digo que esto da problemas y tendremos que restaurar nuestro dispositivo y perder nuestros datos Como siempre, ya os dije que antes de actualizar iOS 15, ya sea en la versión beta o en la versión normal Tenemos que hacer una copia de seguridad Pues lo que vamos a proceder a hacer es directamente hacer lo mismo Mantener pulsado el botón de Option y pulsar sobre la opción de restaurar o el Shift Y también pulsar sobre la opción de restaurar y ahí vamos a elegir de nuevo el archivo que descargamos anteriormente De la misma manera le vamos a dar a abrir y se nos va a restaurar el dispositivo Aquí ya no suele haber ningún tipo de problema y se va a restaurar, eso sí, a la versión de iOS 14 más reciente Y tendremos que después, una vez se inicie el dispositivo, restaurar la copia de seguridad de iOS 14 Porque la de iOS 15 no sirve, es cierto que hay tutoriales donde explican cómo hacer esto Pero no voy a entrar ahí, lo único que tenéis que hacer es restaurar una copia de seguridad de iOS 14 Y ya estaría, ya volveríais a tener ahí todos vuestros datos en vuestro iPhone Luego ya, como veis, a mí me ha funcionado la primera opción Y tengo ahí las fotos directamente en mi carrete sin tener que borrar completamente el dispositivo Lo recomendable sería la segunda versión, pero si no queréis perder datos y hacerlo un poquito más rápido Pues con la primera versión ya estará, chicos Así que este es el proceso, si queréis conocer todas las novedades de la última actualización de iOS 14 Os voy a dejar por aquí un vídeo y por aquí, bueno, por aquí también os voy a dejar el último vídeo de iOS 15 Que descubro, bueno, pues todas las novedades, todos los trucos que hay de esta versión Y la verdad que me ha gustado mucho en general ¿Habéis tenido algún problema? Decídmelo en los comentarios, voy a intentar resolverlo Y también me ayuda muchísimo que puntuéis el vídeo, ¿vale? Si os ha funcionado de verdad, puntuadlo para que los demás cuando lleguen Pues vean la cantidad de likes que tienen y puedan valorar si el vídeo merece la pena o no También en los comentarios, si tenéis alguna opción de resolver las dudas Pues os lo agradecería mucho porque así creamos comunidad y es muchísimo mejor para todos Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos como siempre en el siguiente ¡Chao!